Presenta DigitalMac Ulefone Armor 13 de enero de 1960 segundos El teléfono inteligente resistente más nuevo Con la batería más grande de 13.000 mAh de capacidad Armadura Ulefone 13 El teléfono tiene certificado resistente IP68, IP69K Cámara frontal de 16 megapíxeles Cámara trasera, 4 cámaras 48 más 8 más 2 más 2 megapíxeles Pantalla de 6,81 pulgadas Admite las principales bandas LTE Memoria 8 GB más 256 GB CPU MediaTek Helio G95 Batería 13200 mAh Inalámbrico y OTG Carga rápida 33 Watt, 15 Watt inalámbrica Sistema operativo Android 11 Extras Alcance infrarrojo y NFC Gracias por ver Suscríbete al canal DigitalMac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!